En la sierra, morena, sierrito lindo que de Bajalcón Un par de oditos negros, sierrito lindo de Contrabalcón En la sierra, morena, sierrito lindo que de Bajalcón Un par de oditos negros, sierrito lindo de Contrabalcón Un par de oditos negros, sierrito lindo de Contrabalcón Un par de oditos negros, sierrito lindo de Contrabalcón Un par de oditos negros, sierrito lindo de Contrabalcón Un par de oditos negros, sierrito lindo de Contrabalcón Un par de oditos negros, sierrito lindo de Contrabalcón Un par de oditos negros, sierrito lindo de Contrabalcón Un par de oditos negros, sierrito lindo de Contrabalcón ¿Por qué cantando se arregla en cielo? ¿Por qué cantando se arregla en cielo?